Gracias por continuar con nosotros en UNO TV. Les cuento los espectáculos que Blink 182 canceló su concierto de anoche en el Palacio de los Deportes por problemas de salud. Se informó a través de un comunicado que su bajista, Mark Hoppus, aparentemente tocó con bronquitis durante el show del martes, cuyos boletos sí serán reembolsados de acuerdo a los bancos a través de los cuales se compraron o también en la taquilla. Por otra parte, los fans de Travis Barker, Tom DeLonge y Mark Hoppus, que adquirieron sus boletos para el 5 y 6 de abril, sí podrán ver el show porque esos sí se realizarán. A pocos días de cumplir un año de haberse sometido a un trasplante de médula ósea, el Sopi, vocalista y bajista de la banda Los Rastrillos, fue hospitalizado porque el cáncer lamentablemente regresó. Gerardo Pimentel se encuentra en el Instituto Nacional de Cancerología, donde lo atienden por leucemia. En el Facebook de la banda compartió que decidió no darse por vencido y continuar luchando. En días pasados fue afectado por influenza y neumonía, por lo que pidió donaciones para poder continuar con su tratamiento. Esperemos se recupere muy, muy pronto. Y ahora vamos a cambiar de información para hablar de una serie que se acaba de estrenar y habla sobre un detective. Se trata de Sugar. Claudia Lando platicó con Colin Farrell, su protagonista. Colin Farrell regresa a la pantalla chica para protagonizar la serie Sugar. El actor irlandés da vida a un detective que hace todo lo posible por resolver los casos para los que es contratado. Una serie que, según describe Farrell, hace un homenaje al cine de antaño por las escenas que se hicieron en blanco y negro. Pero a su vez, también cuenta una historia contemporánea encabezada por un detective muy distinto a los que se han mostrado en el mundo de la ficción. El detective, often at the centre of the film, es hard-boiled, es kind of jaded, has a kind of a cynical view of the human experience because they've been exposed to such greed and such malevolence. This character had a purity to him, you know, he had a sweetness to him. He had a kindness and a tenderness and all those other things and this unshakable belief in the fundamental decency of human beings. And to find that at the centre of a story that has such violence and darkness as well at times, I thought it was kind of a refreshing approach, you know. Sugar se filmó en Los Ángeles, cuenta con ocho episodios, y estará disponible a partir del 5 de abril en la plataforma de Apple Plus. Con uno, Claudia Lando. Se ve bastante, bastante buena. La película mexicana Un actor malo llegó hoy a los cines de México, protagonizada por Fiona Palomo y Alfonso de Nadal. La historia se desarrolla en un set de filmación, después de que la protagonista sufre abuso sexual al momento de grabar una escena. El director de la película recordó que se inspiró en aquellas mujeres famosas que se han sentido vulneradas a la hora de trabajar. Por eso decidió alzar la voz para poner un alto a la violencia en los cines. Y lo que me decidí hacer fue una especie de invitación o de llamada de atención, sobre todo diciendo a los hombres que los tiempos en que los hombres se podían salir con la suya fácilmente se acabaron, que estamos en una nueva época, que se está repensando, redefiniendo y replanteando la relación que deben tener los hombres con las mujeres. La cantante dominicana Valentina acaba de lanzar su más reciente tema Extraños, el cual define como un flow para el corazón roto, en el que explora los ritmos urbanos y el pop. En entrevista aseguró que está orgullosa de sus raíces y se considera una cantautora que no deja de componer para otros artistas. Adelantó que lanzará un nuevo EP y espera realizar una serie de presentaciones en México este año. Lo mío es el desamor, 100%. O sea, digo lo del tema de sí una nueva etapa, en el sentido de que, por ejemplo, todos los proyectos que vienen de ahora en adelante, aunque sí igual tienen cositas de Extraños, de proyectos anteriores, de Playlist con Cora Roto, musicalmente y audiovisualmente es algo nuevo. Yo vengo con un proyecto ahí, ya te lo dijiste, sí, te lo voy a decir un EP, que viene por ahí, del cual tengo ya un tiempo también trabajándolo. Este EP en verdad va a ser algo, va a traer cositas diferentes a lo que ya he hecho antes. Y seguimos con la música porque a través de redes sociales Keniaos anunció su nuevo disco Pink Aura que saldrá el próximo 24 de abril en el que promete una mezcla de ritmos y colaboraciones sin precedentes. Destacan Álvaro Díaz, Yeri Moa, Ghetto Kids y Villano Antillano. La influencer también debe conocer el tracklist del álbum, que son 15 temas y algunos títulos son La Oje, Tortura, VIP y Mamita Rica.